Celebremos este nuevo día viviéndolo de una mejor manera, con más alegría, con más fe, con más entusiasmo y sobre todo con más deseos de aprender, de continuar en este camino maravilloso en el cual todos estamos recorriendo, unos se dan cuenta, otros no. Pero precisamente esa es la tarea y el trabajo que cada uno de nosotros tiene, de despertar a una nueva vida en este plano humano y es esa vida espiritual que nos acompaña y nos acompañará eternamente. Hoy hablaremos de un tema que es un tema recurrente. Muchas personas de manera frecuente me escriben y seguramente a nuestra invitada, que es una persona de la casa, una persona que nos ha acompañado en varias ocasiones y espero que nos siga acompañando en múltiples ocasiones, le hacen con muchísima frecuencia. Cuando hablamos del tema de reencarnación, que lo hemos hablado aquí de manera constante, pues ya creo que algunas personas lo van comprendiendo. Quienes no, los invitamos a que vayan un poco más atrás en el canal y van a encontrar videos en los cuales van a descubrir algunas de esas investigaciones que le dan pie a saber y creer con total firmeza de que esto existe. Pero bueno, antes de entrar en el tema, vamos a traer a pantalla a nuestra invitada, nuestra querida y apreciada Laura Soca. Laurita, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y gracias por estar acá. Hola, 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 Cristian, ¿cómo estás? Para mí es un placer cada vez que tú me invitas poder estar aquí en tu casa, como tú dices, y estar con tu gente y poder llegar a más personas, a más hogares, a más corazones y traer un despertar. Esa es la tarea que yo creo que todos estamos, o nosotros estamos cumpliendo, y que todos debemos ir poco a poco asimilando, incorporando en nuestra vida. Vamos a entrar en el tema, Laurita. Ahora, usted es medium, una persona que permanentemente acompaña esos momentos de dolor, esos momentos de incertidumbre. Cuando alguien pierde un ser querido y sentimos que ha quedado algo pendiente, las personas quieren hablar con esos seres queridos y buscan un medium, pero hay preguntas que aparecen, y hay gente que pregunta y la pregunta tiene mucho sentido, y por eso hoy la vamos a aclarar. Si nosotros los seres humanos, al momento de trascender, reencarnamos, ¿por qué un medium puede tener contacto con alguien que se supone que ya debe estar otra vez en el plano humano? ¿Nosotros reencarnamos en automático, Laurita, tan pronto trascendemos? No. Vamos a empezar con despejar la pregunta también, de que mucha gente dice, ¿realmente existe la reencarnación? Sí, realmente existe la reencarnación. Y como tú bien lo acabas de decir, muchas personas me escriben y me hacen esa pregunta a través de las redes sociales, y es muy lógico preguntar esto, porque también he salido diciendo que en el mundo espiritual no existe el mismo tiempo que aquí, y la gente se confunde toda, ¿ok? Y yo entiendo que este es un tema que quizás no es muy fácil de entender, y esa es nuestra labor, tanto la tuya como la mía, de poder traer estos programas y responder a esas preguntas. Cuando nosotros reencarnamos, no reencarnamos en automático, es decir, cuando llega nuestro momento de fallecer, nuestro momento de regresar a casa, en el momento de transición, cuando dejamos nuestro cuerpo físico y vamos hacia el mundo espiritual, o también a lo que nosotros hemos llamado el cielo, nosotros, nuestro espíritu se queda allí, más o menos lo que ellos me han explicado, tanto los ángeles como los espíritus, a través de las cientos de sesiones que he hecho, de conexión de mis clientes con sus seres queridos fallecidos, lo que ellos han transmitido es que ellos están allá arriba como por una generación, ¿ok? Es decir, como por, vamos a tratar de ponerle un número nosotros aquí en la Tierra, porque eso es lo que nosotros manejamos. Claro. Nosotros aquí en la Tierra manejamos minutos, horas, días. Meses, años. Años, ¿ok? Allá arriba en el mundo espiritual no existe el tiempo, como lo medimos nosotros aquí. Y eso es algo que muy posiblemente tú también has escuchado, Christian, a través de las entrevistas que has hecho, de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, en la que ellos manifiestan, pueden manifestar que estuvieron como 15 minutos fallecidos, o 5 minutos fallecidos, pero en realidad ellos hicieron muchísimo cuando estaban en el mundo espiritual. Para ellos fue un tiempo largo, ¿ok? Pero en realidad para nosotros fueron como 5 minutos, ¿ok? O quizás menos. El tiempo no es igual aquí en la Tierra como en el mundo espiritual. Y eso es lo que sucede. Para tratar de ponerle como un número, para que nosotros entendamos, cuando ellos dicen que ellos, nuestro espíritu, nuestra alma, se mantiene allá arriba como por una generación, están hablando por un promedio de 80 a 100 años, ¿ok? Lo que para nosotros son 80 a 100 años. Entonces, ese es más o menos, no siempre es así. Claro. Pero es una regla general en la que la mayoría de nosotros, eso es lo que nos va a suceder, vamos a quedarnos en el mundo espiritual por una generación. Y es por eso que siempre ellos, los espíritus, vienen y comentan diciendo, yo voy a estar allí cuando te toque tu ola, yo voy a venir a buscar, ¿ok? O que de repente también ellos vienen y dicen, cuando yo iba a fallecer, yo vi a mamá. Y entonces fue cuando yo supe que era mi hora y fue de esa manera que me fui en paz, me fui tranquilo, porque conocía a quien estaba viniendo por mí, ¿ok? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es que hablamos en que nosotros no reencarnamos de inmediato. Hay excepciones, ¿ok? Sí, hay excepciones, sí. Hay excepciones. Oye, Laurita, y sumándome a lo que usted está diciendo, ya vamos a hablar de esas excepciones porque es muy importante anotarlas, porque lo hemos tenido dentro de las investigaciones de la Universidad de Virginia, hay esas excepciones. De ver si que las nombraremos. Pero usted acaba de decir algo que es muy importante. Las personas se encuentran con mamá hasta con abuelos. Yo no me he encontrado con nadie que diga, me encontré con mi tatarabuelo. No, hasta hoy en el canal no hay una persona que me diga, me encontré con mi tatarabuelo. Llegamos hasta cierta generación. Decimos mamá o mi abuelo, hasta ahí he escuchado yo. Entonces, sumándonos a lo que usted nos está diciendo, hablando de esa generación, pues tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando ya de muchos años humanos que en el mundo espiritual pueden ser, no existe, para decirlo de otra manera, no hay cómo medirlo en el mundo espiritual. Exactamente. Y qué interesante que tú allí me estás corroborando lo que ellos me han dicho a través de todas las sesiones que hemos realizado. Allí está la explicación de que no están los bisabuelos, no están los tatarabuelos, porque ya ellos sí reencarnaron, ya ellos sí están acá. Las excepciones, ¿cuál es la excepción de la excepción que íbamos a hablarle ahorita hace un momento atrás? Bueno, las que yo conozco, las que yo he tenido la experiencia, ¿ok? De que ellos me han manifestado a mí. Deben haber muchísimas excepciones, pero las únicas que nosotros conocemos estamos al tanto, ¿no? Yo sé que ellos me han dicho, para englobarlo como en general, lo que ellos me han dicho es que la excepción es cuando el alma decide que es mejor para la evolución de esa alma, de ese espíritu, es mejor que ese espíritu regrese rápidamente, entonces es así. Esa es una de las grandes excepciones. La otra excepción es los bebés que no llegan a nacer, ¿ok? Porque hubo un aborto, porque hubo una pérdida. También es el caso de los niños chiquitos, después de nacer, esos bebés. También ellos me han comentado que ellos tienen esa decisión. Ellos pueden tomar esa decisión de reencarnar nuevamente, ¿ok? Porque a esa alma está decidiendo que realmente quiero regresar. O sea, yo realmente necesito regresar para llevar a cabo este plan, ese propósito de vida, porque va a ser para beneficio de la evolución de esa alma. Entonces, en línea general, lo que ellos me han comentado a mí, todo depende de la decisión. La que toma la decisión es nuestra propia alma y viene basado en lo que es mejor para nuestra evolución. O sea, hay algo que tenemos que aprender específico y también tiene que ver con lo que está sucediendo en la Tierra en ese momento, ¿ok? Con las situaciones específicas y por eso es que también escogemos en qué lugar del mundo vamos a resucitar, a resucitar, a reencarnar. A reencarnar, sí. Es muy importante entender esa diferencia, Laurita, que usted lo acaba de traer, porque hay personas que le dicen a uno que los seres humanos vamos a resucitar. Es muy diferente e importante para que usted nos ayude ya que llegó a ese punto y nada llega por casualidad en la vida. Hablemos de esa gran diferencia entre resucitar y reencarnar. Para mí, el concepto de que resucitar es como Jesús que resucitó en su mismo cuerpo. En su mismo cuerpo, utilizando su propio cuerpo físico donde vivía, donde tuvo su vida, donde falleció. Y vuelve, ese espíritu regresa y despierta ese mismo cuerpo físico que ya estaba fallecido. Eso es resucitar. Reencarnar es algo completamente distinto. Es que nosotros tenemos esta vida, es Laura, que vive, llega mi momento de fallecer, fallezco, regreso a casa, donde me voy a encontrar con mis seres queridos y con nuestro creador. Y en determinado momento mi alma decide que es el momento de reencarnar. Y entonces, escogemos quiénes van a ser nuestros padres, dónde vamos a reencarnar, en qué momento. Y entonces regresamos en forma de bebé, en forma de células, en esa mamá, en ese vientre, comenzamos a crecer como un bebé nuevo, en una vida nueva, completamente distinta y separada totalmente de las vidas anteriores que tuvimos, que quizás fueron en otras partes del mundo, con padres distintos, etc. Esa es la diferencia, una es resucitar en el mismo cuerpo físico y la otra es reencarnar, significa comenzar una nueva vida, en un nuevo cuerpo de bebé que va creciendo, etc. Sí. Cuando empecé a mirar las investigaciones, Laurita, de la Universidad de Virginia, yo la nombro frecuentemente, porque han tenido lo que, una mente racional, y nosotros en ciertos momentos de la vida, por supuesto que tenemos que utilizar la mente racional, no solamente, por eso ya hablamos más de evidencia que de fe. Hay una diferencia enorme, o sea, hay evidencia, evidencia de que la reencarnación funciona y que está ahí. No es un acto de fe, es evidencia. ¿Qué significa? La evidencia es algo que se puede comprobar y la evidencia antecede a la ciencia. No me cabe la menor duda que dentro de unos cuantos años adelante, 50, ya esto será ciencia. La ciencia es más allá, tal vez se llame. Pero en la Universidad de Virginia, Laurita, hay casos en los cuales hay niños que han reencarnado y recuerdan su vida pasada y esa vida pasada es muy cercana al tiempo que ellos están viviendo. Es decir, todavía se pueden encontrar con familiares muy cercanos acabando de tener una reencarnación que un niño que tiene 5, 6 o 7 años lo recuerda y ubican a las familias. y van estos chicos a donde están las familias que era donde él pertenecía en la vida anterior. Es interesantísimo. Sí, es impresionante. Además que yo los he visto, yo he visto un documental que lo hablamos la última vez en Netflix donde está este niñito donde el niñito habla de su otro mamá, de su otro mamá, que quiere ir a ver a su otro mamá y por supuesto la mamá dice, o sea, te imaginas, te imaginas ser la mamá y que te digan, no, no tú, la otra, la otra mamá, pero que te estoy hablando. O sea, eso debe ser súper fuerte. Claro. Súper impresionante y además en ese caso del programa, el documental en Netflix vivían, yo creo, si no recuerdo mal, Christian vivían cerca porque incluso este profesor, este científico de la Universidad de Virginia. Ian Stevenson, que fue quien creó la facultad, la dependencia. Correcto. Él viaja para encontrarse con este niñito y le trae fotografías de diferentes personas y le trae de diferentes casas. Entre ellas está la casa que el niñito había mencionado que vivía en tal calle, en tal no sé dónde y este científico tenía la foto de la casa, etcétera, y se las pone delante de él al niñito, varias casas distintas y entre ellas estaba esa casa que él decía que era de él y le pide ¿cuál es tu casa? Identifícala y el niñito identifica su casa tal cual como lo había comentado. ¿Quién es su padre? Le colocan las fotografías. Había un parque cerca de su casa, ¿cuál era? Le colocan las fotografías y el niño y el niño dice esto, 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 esto. Impresionante y además que es un peladito, es un niño pequeñito. O sea, no es ni siquiera un niño que tú digas que tenga nueve años y tú dices, bueno, de repente se metió en internet y hizo la búsqueda. No, no, era un niñito como de cuatro, cinco años. Sí, de cuatro. Una de las cosas que las personas me comentan a veces que también estamos hablando, hoy es importante todo lo que está quedando claro porque las preguntas son repetidas ahorita, ¿no? Y entonces, si yo voy a hablar con un medio porque quiero conectar con un ser querido, si ya reencarnó, entonces, porque hoy ya nos queda claro el manejo de los tiempos que es importante y también hay algo que es fundamental y es entender que hay almas que deciden venir como misioneros por corto tiempo. Ahí es donde nosotros indudablemente para nuestra parte humana, Laura, no es fácil cuando un niño trasciende. Sí, totalmente. Porque, claro, nosotros lo sentimos que no es justo e indudablemente nuestra humanidad reclama y nos duele cuando un niño trasciende, pero cuando empezamos a mirarlo desde el punto de vista espiritual, en ese mundo espiritual llegan y dicen necesitamos un alma que vaya al plano humano para que cumpla tal misión. ¿Quién quiere? Pero eso sí, va a ser por cinco años nada más, humanos. ¿Quién quiere? Y alguien levanta la mano y dice yo. Y viene este plano humano a cumplir la misión. Exactamente, son voluntarios, son voluntarios que vienen con un propósito y ese propósito si bien ayuda ayuda a la humanidad, también ayuda a esa alma que está escogiendo, que se está lanzando como voluntaria para venir solo por corto tiempo. Siempre esa alma también está teniendo un beneficio y eso es importante porque muchas personas también pueden decir que oye, pobrecito, se sacrificó. es bueno que sepan que esa alma también está teniendo un beneficio, bien sea de repente es poder venir a este mundo y dar amor sin tener que estar esperando una recompensa, ¿ok? Por cosas que quizás no tenemos ni idea, pero lo que sí sé es que las almas cuando están allá arriba se reúnen y es planificado, ¿ok? Es completamente planificado cuál es la vida que va a tener, porque yo necesito regresar de vuelta y este que es parte de mi grupo de almas va a venir conmigo y va a estar este colanito también, pero en esta vida tú vas a ser mi esposo y tú vas a ser mi mamá, ¿ok? Y nos vamos a beneficiar porque a mí me va, yo voy a pasar a través de tener cáncer, todo eso se planifica, todo, ¿ok? Y tú te vas a beneficiar porque vas a estar, no sé, no se me ocurre nada en estos momentos, pero siempre hay un beneficio y es el alma el que la escoge para poder aprender algo que necesita aprender y evolucionar. Y esa planificación Laurita, yo le quiero enviar un saludo muy especial a alguien que quiero mucho, que aprecio mucho, que se llama Yolanda Blanco Arango, para ella mi abrazo, mi cariño, mi respeto y mi amistad. Yolanda dice, ¿será? La entiendo mi querida Yolandita, estoy a la distancia de un café para que conversemos y le voy a contar muchas cosas maravillosas que usted tiene especial para mí. Una, cuando hablamos de planificación Laurita, estamos hablando de que esa planificación también tiene modificación y es el libro Albedrío. Es decir, si yo logro despertar, no voy a tener que experimentar aquellas cosas que planeé antes de venir a este plano humano. Es decir, no quiere decir que estamos condenados a nada ni mucho menos, son lecciones que vamos a aprender, pero también que es importante anotarlo, cuando empezamos a despertar ya hay lecciones que no tienen sentido. Ya no las necesitamos porque empezamos a darnos cuenta. Exacto, y eso es algo que ellos siempre nos dicen. Esta persona siempre tiene libre albedrío. Si bien todo es planificado, si bien nuestra alma planificó que nosotros reencarnáramos nuevamente, a lo largo, desde el momento que nosotros nacemos, ya nosotros somos una persona y a medida que vamos creciendo es importante que sepamos que siempre tenemos libre albedrío y es por eso que no todo está escrito porque muchos pueden decir, ah, bueno, pero entonces ¿qué ciencia tiene? Qué aburrido, si ya desde allá arriba ya yo sabía que iba a ser mi vida, entonces, oye, déjame preguntar porque mucha gente piensa, ok, ah, mira, agarro A o agarro B, ok, y por eso quizás mucha gente va con un psíquico, ok, porque piensa en que el psíquico puede ver cuál es el camino que realmente deben tomar, cuando ellos vienen a mí y me preguntan, Laura, tú puedes preguntarle a los ángeles qué ven acerca de mi matrimonio, algo que yo siempre les aclaro porque es algo que ellos me han dicho toda la vida, ok, ellos pueden ver lo que está en tu futuro si tú continúas de esta manera, si tú continúas tomando las decisiones que vienes tomando si sigues actuando de la misma manera con la que tú vienes, ahora, si hay algo que ellos te están diciendo que va a suceder en el futuro y a ti no te gusta, tú siempre puedes cambiarlo, ¿cómo? Simplemente cambiando de forma de pensar y de acción y de esa manera ya no estás aquí, ya no estás en este camino, imagínate como rieles del tren, ok, hay muchos rieles en el tren, para muchos caminos, muchos rieles de tren aquí, ok, tú estás en este, si tú continúas con tu mismo camino de manera de que sigues pensando igual, sigues actuando igual, sigues con tus creencias, con tus mismas creencias, esto es el futuro que está delante de ti, pero si tú en un momento despiertas, que es lo que estamos hablando, tenemos un despertar, empezamos a entender y aprender cosas que antes creíamos que no era cierto, pero empezamos a tener ese despertar y ver más allá, ya no estamos en este camino, ahora nos cambiamos de riel y ahora nuestro futuro es este, ok, y es allí donde tú dices, Cristian, que de repente ya no tenemos que pasar por eso que estaba en este camino, porque ya hicimos algo distinto, ya estamos aprendiendo, ya estoy, o ya empecé a amarme, ya me empecé a dar prioridad a mí, ya no tengo una personalidad de víctima, estoy reconociendo mi poder, sé que yo puedo actuar, entonces ya no estoy en este riel, ahora pasé a este, ahora mi futuro es distinto, por eso es que es tan importante que sepamos que si bien las cosas mayores se planifican arriba, todos y cada uno de nosotros tenemos libre albedrío, es un regalo que nos dio nuestro creador, ok, no nos lanzó aquí y así estás, tienes que hacer esto y por ahí vas al vía cruz y comienza, no, tenemos libre albedrío, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Hay personas que me están preguntando, están preguntando aquí, tenemos más de mil personas conectadas en directo con nosotros, Laurita, hay una pregunta recurrente que ya se las voy a responder, ¿cómo se llama el documental? El documental, por lo menos en Colombia, que está en Netflix, se llama Sobrevivir a la Muerte y es el capítulo 6, Laurita está en Canadá, ¿se llama igual, todo igual? No me acuerdo, pero para nada. ¿No recuerda? Ok, perfecto, se llama Sobrevivir a la Muerte, capítulo 6, ahí está el tema de reencarnación, lo otro son todos los temas también relacionados a este mundo maravilloso al cual poco a poco nosotros tenemos que irle perdiendo miedo, pero asumiendo la vida con responsabilidad. Aquí es donde está la clave de todo, la responsabilidad. Es la habilidad de responder ante los sucesos que la vida nos va presentando con una mirada espiritual entendiendo que todo tiene un propósito. Eso es lo que yo lo interpreto o lo interpreto de esta manera. Aquí hay una pregunta que es muy interesante, muy interesante, Laurita, de las personas que nos están acompañando y dice, ¿por qué no recordamos vidas pasadas? ¿Por qué no las recordamos? Aquí se me fue el comentario y ya se lo coloco nuevamente. ¿Por qué no recordamos vidas pasadas? Bueno, yo diría, y Laurita me complementa, que por fortuna no lo recordamos. No recordamos lo que pasó la semana pasada. ¿Cierto? Si yo le pregunto a alguna persona que está conectada con nosotros, ¿qué hizo la semana pasada? El día viernes a las cuatro de la tarde va a tener que pensar demasiado. ¿Qué es lo que hemos visto? Y que en estas investigaciones de la Universidad de Virginia ¿qué hemos visto? Que los niños en cierto momento de su vida entre los tres y los siete años empiezan a tener pesadillas. pesadillas, es decir, se despiertan gritando y estos niños que ustedes verifiquenlo, ustedes mismos, como siempre les digo, no nos crean sino verifiquen, investiguen, busquen, estudien, así van a poder tener su propio criterio. Estos niños se despiertan gritando, gritando, gritando y es porque están recordando el momento de la trascendencia en su vida anterior. Están recordando cuando el avión cayó, cuando el carro lo atropelló, cuando lo asesinaron, porque también existe dentro de este tipo de documentales está este tipo de testimonios. Entonces, los niños empiezan a recordar y empiezan, ahora, ¿eso hasta qué edad? Como hasta la edad de los ocho años, después ya no vuelven a recordar. ¿Por qué unos recuerdan y otros no? ¿Por qué unas personitas viven estas pesadillas y otros no? Yo diría que por el estado de pureza del alma, no sé si Laura esté de acuerdo conmigo, hay almas más evolucionadas que otras, las almas más evolucionadas tienden a elegir ser misioneros, que es venir a este plano, ellos se eligen, si no fueran evolucionadas como las mandan acá, vendrán a hacer más daño y además tienen esa capacidad de recordar vidas anteriores por la pureza de su alma. No sé Laura qué opine de esto que yo estoy compartiendo. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que menos mal que no recordamos. Uy, no. Yo también, porque imagínense si yo tuve una vida en una de las guerras y tener que recordar y vivenciar todo eso porque recordar es vivir nuevamente la experiencia y imagínense lo traumatizados que estaríamos todos, estaríamos en el psicólogo todos, cada uno de por vida. porque además que no hemos reencarnado una sola vez. Yo diría que psiquiatra, Laurita. Total, sí. Bueno, lo que pasa es que con el psicólogo es terapia de hablar y el psicólogo te da la medicina. Claro. Yo creo que estaríamos con los dos, ok, tomando medicina para tratar de callar esos pensamientos y con un psicólogo para que nos ayude. Pero, pero imagínense, o sea, de verdad que sería un caos, sería un caos, sería muy malo para nosotros estar con esos recuerdos de todas las vidas pasadas, ok, sería muy negativo, sería algo que no pudiéramos soportar, si te pones a pensar en eso no lo pudiéramos soportar. Entonces, sí, yo también me he hecho esa misma pregunta de que, uy, pero ¿por qué olvidamos todo, no? Y entonces ahí es donde viene la parte de que, oye, ajá, pero entonces vas a escoger lo que si quieres recordar y lo que no. Entonces es allí donde no tenemos ese permiso, ¿no? Pero si se ponen a ver, lo que yo sí me he dado cuenta es que los niños pequeños sí tienen más recuerdos, sí se les hace más fácil poder ver a los ángeles, poder ver a sus seres queridos, parecidos. ¿Y por qué es todo eso? Pues porque ellos acaban de venir de allá. La pureza, la pureza de su alma, no la hemos contaminado todavía. No, no la hemos contaminado todavía, todavía no han ido al colegio donde se le enseña es a la lógica, al raciocín. Todavía el niño no le pregunta al otro de qué marca, de qué marcas tu balón. Exacto. No ha entrado el ego. Ellos están en contacto con su intuición y no les da miedo, ni pena, ni vergüenza expresarlo, ¿ok? Expresar de que vieron algo, de que sintieron un ángel, de que vieron a Dios, de que escucharon palabras. No, y no se les señala por eso, porque si un niño viene y te dice eso, tú dices, ay, qué belleza, tan lindo, ¿será que está viendo a papá Dios? ¿Será que está viendo al abuelo? Ahí todavía se lo aceptamos, pero cuando ya son siete, ocho, nueve años, ya la experiencia es distinta. Ya el niño va al colegio y le dicen, olvídate de la intuición, empieza a analizar, empieza a pensar, matemáticas, lenguas, ciencias, ¿ok? Y también está la parte social, que cuando tú empiezas a decir, que fue lo que me pasó a mí cuando estaba creciendo, que empezaba ya de más grandecita a decir, siento esto, veo esto, o no, 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 eso no, eso es lo malo, ¿qué estás hablando? No, ¿será que la niñita se me está volviendo loca? ¿O será que, vamos a llevarla al médico, será que está teniendo un espíritu que la está molestando? ¿Ok? Ahí empieza la sociedad también. Y el ego, Laurita, yo creo que el ego influye mucho porque ya empieza, el ego interrumpe nuestro proceso espiritual, precisamente la espiritualidad es la trascendencia del ego, cuando nosotros trascendemos el ego empezamos a reconocer el mundo espiritual que es el que no nos permite y ya en cierta edad nosotros empezamos ya, ¿no? a diferenciar, yo soy rico, él es pobre, yo soy mejor, mi papá tiene un carro no sé qué y el suyo no sé cuándo, o sea, entre el ego a formar parte de nuestra vida. Sí. ¿Ustedes se imaginan ahorita que uno fuera por la calle y uno dijera, allá va el señor que me robó en la vida pasada, allá va la persona que me hizo daño, de la vida pasada, viviríamos dos vidas humanas al mismo tiempo en una infinidad de vidas espirituales, ¿no? Porque somos inmortales, eso para mí es perfectamente claro, no tengo la menor duda de esto que estamos hablando nosotros aquí, o sea, somos, no tenemos fin, lo que tenemos son procesos llamados vida humana, donde aquí tenemos que aprender experiencias, pero nosotros viviendo aquí dos y tres vidas al tiempo, terminamos en el psiquiatra. Totalmente, además de que habría más odio en el mundo, como yo, porque si tú ves caminando por allá la persona que asesinó a tu hija, ¿ok? O sea, es muy posible de que haya rencor, que haya rabia, que haya, o sea, pienso que estaríamos mucho más alejados de la parte espiritual, definitivamente. Estaríamos retrocediendo en vez de evolucionar, definitivamente. Total, total. Teresa, dice, nos escribe, ¿qué pasa con las personas que se quitan la vida? Ayer Teresa hizo un live, ayer en hora de la tarde, la invito a que usted lo vea, donde doy mi punto de vista y ahorita vamos a escuchar el de Laura. Yo ayer explicaba, Laurita, algo que es importante. En mi concepto, el pecado significa error y el suicidio simplemente es un error que nos retrocede en esas lecciones que nosotros tenemos que aprender. es decir, si yo estaba empezando mi primero bachillerato y decidí abandonar a mitad de año mi curso de primero bachillerato, me voy a tener que regresar y empezar desde el principio primero bachillerato. Dicho de otra manera, el suicidio no es como nos han dicho a nosotros que nos condenan a un infierno porque eso me parece catastrófico pensar de esa manera. lo que sí es es que es un error y los errores pues se corrigen aprendiendo de ellos y en el mundo espiritual existen sus métodos y sus maneras para que nosotros como seres espirituales lo vayamos comprendiendo. ¿Qué piensa usted de esto, Laura? Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que tenemos que aprender como sociedad a ver el suicidio con más compasión porque hay mucho todavía incluso aquí estando vivos hay mucho hay mucho juicio y juiciamos mucho a los demás. ¿Ok? No faltan las personas que por lo que han aprendido por la religión por creencias etcétera señalan y condenan a las personas que han tenido un suicidio. ¿Ok? Lo cual es completamente desde mi punto de vista y lo digo completamente en voz alta y que todos me escuchen a mí eso me parece un error enorme porque esa persona no va a cometer un suicidio por por una tontería porque simplemente le provocó porque pensó que la vida era difícil y decidió que mejor se va. No. Para que una persona llegue a ese punto de no de faltar tanto amor por sí mismo de no importarle sufrir ¿Ok? A él mismo porque muchas veces estas personas están en un nivel tan bajo de autoestima están pasándolas tan mal o sea y lo que es la depresión es un desbalance químico en el cerebro es algo real ¿Ok? Cuando se habla de salud mental es real ¿Ok? Realmente nosotros tenemos que trabajar todos y cada uno conscientemente en nuestra propia salud mental y por eso es que dicen haz ejercicio sal afuera que no seas solo trabajando todo el tiempo no tú tienes que hacer cosas que tengas disfrute etcétera tienes que trabajar por tu propia salud mental estas personas que han llegado a ese punto están sufriendo de depresión o de algún tipo de desequilibrio mental ¿Ok? Es una enfermedad están pasando por una situación muy difícil ¿Ok? Entonces eso era algo que quería establecer de primerito que deberíamos tener más compasión para las familias de las personas que se han suicidado de mostrarle más compasión y más comprensión también y no ponerles la cruz encima porque eso es algo muy fuerte lo que ellos han pasado y desde el punto de vista de ese espíritu de esa persona que se suicidó ellos igual pueden ir a la luz es igual que nuestro proceso es igual que el proceso que pasamos todos pasamos por lo mismo al fallecer llega un momento en que vemos una revisión de nuestras vidas vamos a vivir en carne propia como regularmente decimos vamos a poder sentir y vivir todas nuestras acciones todo lo que nosotros hicimos todo lo que nosotros dijimos e incluso nuestras palabras a otros como eso nos afectó y nosotros vamos a vivir eso en carne propia es decir que estas personas que se suicidaron lamentablemente van a vivir en carne propia el dolor que su acción causó a sus familiares por ejemplo lo que sus padres están sufriendo lo que la gente que lo amaba o la amaba sufrieron por su pérdida ok hacemos pasamos todos por esa revisión vivimos en carne propia esto podemos tomar la decisión de si vamos hacia la luz o si nos quedamos en estos planos que son más abajo más cercanos a la tierra inferiores ok hay muchos que deciden ir a la luz y ellos son recibidos con el mismo amor que somos recibidos todos los demás que murieron por manera natural igual ok igualmente ellos van a ser recibidos por sus ángeles por sus guías espirituales van a estar allí y los van a ayudar ahora ellos como bien lo dijiste tú cristian en su proceso de evolución veámoslo como una escalera ok para hacerlo más gráfico para que nosotros podamos verlo un poco más gráficamente y más claramente en vez de seguir continuar subiendo ellos lamentablemente retrocedieron no solamente que ellos estaban aquí no es que no subieron sino que si estaban aquí más bien fueron para abajo ok sí hay un retroceso pero lo que también tienen que saber los familiares y es lo que siempre trato que ellos sepan es que estos seres tienen un tratamiento especial en el cielo en el sentido de que se van a un lugar donde yo los llamo el hospital de la luz ok sí lo escuché una vez y ese porque yo lo veía ellos me llevaban y le sumo a esto Laurita porque estamos conversando de este tema he tenido dos testimonios en los cuales han estado en ese hospital que usted está nombrando ¡qué emoción! ¡guau! un abogado colombiano no recuerdo el otro caso pero han sido dos personas que he tenido en el canal que nos han compartido que han estado en ese hospital ¡guau! y se denomina como la unidad de cuidados intensivos espirituales las UCI espirituales ¡guau! eso es es importante anotarlo o sea existe ese hospital del cielo por llamarlo de alguna manera sí de igual ellos se llevan a ese sitio especial donde van a estar trabajando con ese espíritu las cosas que necesitan perdonar sobre todo a ellos aprender yo diría que sí y aprender a amarse a sí mismo aprender acerca de ese error aprender esas lecciones que no aprendió ¿ok? y aprender a amarse es simplemente eso ellos están en otro nivel que es donde está ese hospital donde igualmente ellos están recibiendo amor y ayuda ellos no están condenados ellos no están en el purgatorio ellos no están castigados no ahora recuérdense que esos son los que van hacia la luz todos y cada uno de nosotros tenemos la opción de escoger no ir hacia la luz y entonces hay personas que dicen ¿pero quién escogería no ir hacia la luz? lamentablemente hay personas que escogen no ir hacia la luz razones deben haber miles pero las que yo conozco son las personas que de repente por la religión tienen miedo de ser juzgados y piensan que en la luz como es allí donde está Dios y allí está ese Dios juzgador y tienen miedo de ir hacia allá y por eso no van las personas que saben que actuaron mal entiéndase los asesinos los violadores todas estas personas simplemente no quieren ir hacia allá porque no saben qué es lo que le espera si va a ser peor que lo que ya ellos conocen que son estos niveles también están las personas que tienen arraigos físicos ok arraigos a cosas aquí en la tierra por ejemplo a lo material a una casa arraigos a personas también ok he ayudado a ir hacia la luz a mamá ok no es que sea muy común porque no porque todas las mamás tenemos un arraigo con nuestros hijos no es que sea común pero han habido ciertos casos de mamás que por ejemplo dicen que no se quieren ir porque dejaron a su hijo ok y su bebé es un bebé pequeño lo que sea he tenido casos en los que he tenido que ayudarlos a ir hacia la luz cuando entienden que aunque estén en la luz nosotros todos los espíritus aunque estén en la luz ellos vienen y nos visitan igual ok no es que van a estar más lejos y que entonces ya no van a poder venir a visitar no, esa no es la verdad ok esa no es la realidad ellos desde allá incluso van a poder hacer más por nosotros estando en la luz van a poder ayudarnos más que si se quedan en estos planos que no que es es rabia son los sentimientos bajos de baja energía ok es venganza es envidia es tristeza dolor esos sí son los niveles que son más bajos y nosotros tenemos libre albedrío como espíritus también de ir hacia la luz o escogemos quedarnos por aquí maravilloso bueno yo quiero hacer una aclaración Laurita porque Grace me dice si dejas que ella dé su opinión desde la suya Cristian bueno le voy a contar a Grace un poquito cuando íbamos a empezar la entrevista con Laura Laura me dijo entrevístanos conversatorio hablemos los dos y aportemos juntos en el tema entonces por eso Grace estoy hablando y conversando con Laura claro la gente dice pero está haciendo una entrevista o qué es lo que está haciendo estamos en un conversatorio en el cual estamos aportando pero Grace gracias por estar acá y gracias por su aporte aquí hay una pregunta que es muy importante supremamente importante y la hace una persona maravillosa como es Cata que es psicóloga infantil entonces no es planeado por el alma antes de nacer el suicidio no no nunca es planeado por el alma quitarte tu propia vida porque es una una expresión de no amor por ti mismo no es nunca planeado por el alma hasta donde yo sé lo que ellos me han transmitido lo mismo lo que yo he aprendido ok nunca es una opción nunca es una opción me voy a suicidar nunca es una opción no realmente como yo lo veo por lo que yo he aprendido y a través de la experiencia también es que cuando ellos llegan a ese punto es realmente algo que es muy fuerte y yo pienso que si tú uno como humano cuando uno se va a hacer daño o sea siempre está ese instinto de protección ok siempre está ese instinto humano de ese mismo de que hablan de como es que se dice run or fly el no el freeze or fly que es o te congelas cuando hay un peligro cuando viene un león por ejemplo o te quedas congelado o luchas correcto claro pero tenemos ese mismo instinto de salvar nuestras vidas es es un instinto natural que tenemos yo no no cabe en mí que una persona que esté completamente en su sano juicio que esté bien sentimentalmente emocionalmente físicamente pueda atentar contra su vida porque está tenemos ese instinto de protección ok tenemos ese instinto innato de no ya va espérate no yo no quiero morir entonces esas personas que se quitan su vida realmente están en un estado mal están realmente mal donde ellos lo único que ven como salida es poder quitarse la vida entonces no de verdad de que a nivel de alma no se planea el suicidio es como si lo ponemos en el plano humano cuando usted se inscribe a la universidad no se inscribe pensando que en el cuarto semestre se va a retirar usted se inscribe para graduarse pero a mitad de carrera decidió retirarse pues lo muy probable que si deja pasar el tiempo le toque volver a iniciar la carrera desde el principio lo mismo sucede con el suicidio simplemente es un momento de en el cual perdemos la fe en la vida sentimos que el dolor es muy grande que no podemos llevarlo igual que el estudiante cuando está en la universidad ahorita y siente que con esa materia no va a poder porque no la entiende porque no la comprende ya abandona eso es lo que sucede pero planearlo no 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 es planeado tengo la misma información laurita exactamente lo mismo que he venido aquí nos respondemos también lo de Fabián pero y si fue pactado antes de venir ya quedó claro que no es pactado antes de venir no bueno vamos a seguir revisando algunos comentarios para ir llegando a este punto final porque estamos hablando de un tema que es aquí nos escribe Cata queda súper claro muchísimas gracias a usted Cata por hacernos la pregunta gracias Cata porque bueno me encanta que sea psicóloga infantil necesitamos muchas personas con un nivel de conciencia en el cual la espiritualidad con la psicología y la ciencia se unan porque indudablemente el proceso de sanación de una persona es muchísimo más rápido cuando tenemos este híbrido a que solamente tenemos el lado de la ciencia como nuestro aliado además de que la espiritualidad nos aumenta el amor nos aumenta el amor por el prójimo nos aumenta la compasión entonces el tener una psicóloga y un médico que pueda estar teniendo este despertar en el mundo espiritual pues es mucho más hermoso es mucho más valioso porque la labor que ella está haciendo está realmente viniendo del corazón está realmente viniendo de la compasión de lo que ella está aprendiendo de que somos más que este cuerpo físico y esta mente somos mucho más total aquí hay muchos comentarios no sé si Laura los está viendo en su no, 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 no ahí está donde dice comentarios son cientos de comentarios ahora los veo sí cientos de comentarios que tenemos nosotros ahí sí me hizo acordar de un chiste que decía estoy como zancudo en playa nudista no sé por dónde empezar hay tantos aquí tantas preguntas mira, estoy viendo yo una Cristian que dice ah, ok ya agarraste una pero es que estaba viendo aquí a César que dice ¿por qué vamos a escoger una muerte en tan trágica como quemado o decapitado? perfecto ok y es porque enseña yo les voy a recomendar un libro y me vas a perdonar pero tengo que buscarlo porque yo con los títulos malísima está muy bien un libro que acabo de terminar que es exactamente el autor tuvo entrevistas con muchas personas que las llevó con mediums que estos mediums podían conectar con el proceso de planificación prenatal ok ya quiero saber cuál es el destino de las almas puede ser ya va ya te voy a decir no me acuerdo pero es algo de las almas pero ya va espérate aquí que ayer se lo recomendé a y se me volvió a perder por cierto ah ya va library ajá el plan de tu alma el plan de tu alma Donald Washey creo que es de Robert Schwartz Robert Schwartz sí se los recomiendo ok porque allí explican varios casos en la cual uno de ellos es la persona sufre de sida otra persona muere trágicamente escoge ser una persona de color en una etapa en un momento en la historia en el que era bien señalado etcétera entonces preguntas oye pero por qué vas a escoger venir a Estados Unidos por ejemplo en un país en un momento donde está siendo bien álgido el tema yo imagino que muchísimos años atrás cuando había la esclavitud y el racismo ok y entonces ellos explican voy a ir en este momento porque allí voy a poder aprender más de mí y voy a poder sentir más compasión o por qué escogimos venir siendo sordos o ciegos bueno porque me va a permitir ver más hacia adentro en mi alma y reconocerme a mí o sentir más compasión por esas personas que son segregadas ok y voy a poder ayudar de esta manera voy a crear una 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 asociación una ¿cómo se llama? una fundación una fundación correcto gracias una fundación que ayude a las personas que están padeciendo esto entonces vean el libro cómprense el libro consígalo de manera digital lo que como mejor sea más para ustedes pero leanse el libro porque te va a dar esa perspectiva de por qué escogemos la vida que escogemos para qué total aquí vamos entendiendo y cuando empezamos por eso siempre yo estoy animando a las personas Laurita a que estudien e investiguen e inviertan en su conocimiento compren los libros por eso siempre les estoy recomendando todo el tiempo les digo inviertan el conocimiento porque el conocimiento nos hace realmente merecedores de vivir una vida maravillosa cuando digo merecimiento lo digo a que si salimos del estado de ignorancia y empezamos nosotros a conocer cuál es la verdadera vida un día todos llegaremos a entender que la vida que nosotros creíamos que era real que es esta la que nosotros le llamamos real no es cierto esto es un drama esto es una película la vida real empieza cuando trascendemos y morimos ¿qué piensa de esto Laurita? totalmente de acuerdo lo que nosotros estamos viviendo como lo dice en el libro lo llama la persona ¿ok? la personalidad a esto que nosotros estamos aquí el libro lo llama la personalidad es así como un carácter en una obra de teatro tal cual esa es la personalidad que estoy asumiendo esa es la personalidad que estoy viviendo en estos momentos como siempre he leído y me gustó muchísimo nosotros no es que somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual tratando de aprender espiritualidad no nosotros somos espíritu teniendo una experiencia física ¿ok? eso es lo que estamos haciendo y con esa pregunta que tienes allí de Leandro Sánchez que por cierto saludos a Leandro un abrazo para él un abrazo para Leandro de verdad allí tienes él pregunta las oraciones mantras ayudan al alma a ir a la luz cuando es suicidio sí tanto las oraciones como encender una vela si eso es algo en lo que tú crees porque lo más importante es lo que nosotros y cada uno de nosotros creemos ¿ok? y lo que sí más que todo lo que nosotros creemos entonces si para ti es importante prender una vela y significa algo hazlo ¿por qué? porque ellos me han transmitido a mí que los ha ayudado ¿ok? ellos han venido durante las sesiones y le dicen a su familiar que está sentado frente a mí le dicen gracias 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 por las velas gracias por las oraciones porque me han ayudado así que siempre es energía positiva siempre es amor es energía de amor que tú estás enviando y siempre va a ayudar aquí hay una pregunta que que es bastante interesante voy a colocarla aquí en pantalla ahorita yo quiero saber cuando nos hacen hechizos maldiciones brujerías eso también lo planeó mi alma mi punto de vista si no soy la persona adecuada porque yo no creo en esas cosas ok yo siento que existen ok puede ser que existan pero yo decidí no creer en ellas maravilloso yo decidí no darle espacio a eso dedicarme a la luz yo decidí que lo mío es la luz el amor y entonces simplemente en mi vida esas cosas no tienen lugar no tienen un lugar porque yo trabajo con la luz yo estoy con los ángeles con Dios con los seres de luz entonces para mí eso no tiene cabida y realmente desde el punto de vista de lo que ellos me han dicho y de lo que eh he leído o he aprendido nunca ha salido el tema de que un hechizo o una brujería va a ayudarme a poder hacer tal cosa no jamás en uno de los libros de espiritualidad de crecimiento o que ellos me hayan manifestado total simplemente esa es la razón laurita por la cual que hay gente que me reclama a veces oiga usted porque no entrevista porque aquí no le damos espacio a eso aquí coloque esta pregunta porque cuando la leí me llevó a una respuesta que quiero compartírsela que está ligada con la respuesta anterior y yo le digo a Graciela si usted siente que esto está pasando le va a sonar loco lo que yo le voy a responder pero lo hago con honestidad con cariño y con la mejor intención tal vez le está recordando que usted no tiene muy en cuenta ese lado de la oración de la entrega de la convicción del amor que significa cuando esto puede si usted le está dando espacio en su vida significa que se está olvidando del lado que Laura acaba de hablar entonces en medio de todo lo que uno puede ver como malo le están haciendo un favor para recordarle que la oración que empezar a tener una conexión con Dios más directa o una relación mayor con Dios el día que usted tenga eso perfectamente firme no vamos a escribir algo como lo que estamos escribiendo acá entonces si me estoy haciendo entender lo que quiero decir es si esto puede estar pasando en su vida es porque seguramente le está recordando algo que todavía no está haciendo cuando lo esté haciendo va a tomar la misma posición de Laura o la misma posición que yo tengo y es yo a eso no le doy espacio en mi vida pero puede ser que esto sea un campanazo para que miremos nosotros algunas cosas que no estamos me gustaría agregarle allí a Graciela Graciela de repente esto es algo para que tú busques dentro de ti eso es el saber de dónde vienen esos miedos ok porque eso es una banderita que tu propio espíritu está sacando y diciendo tengo miedo ok tengo miedo a los hechizos tengo miedo a las maldiciones y a la brujería porque crees crees en ellos entonces lo que yo te invitaría es a ir hacia dentro de ti meditar llamar a tus ángeles llamar a Dios a tu propio ser superior y pedirles que te ayuden que te ayuden a sanar a te ayuden a sanar en el sentido no de que estés enferma o que tengas algo malo no para nada a sanar y eliminar esas creencias negativas esas creencias limitativas esas creencias que pueden estarte limitando ok limitándote de aquí de poderte permitir vivir en amor vivir y experienciar la vida como es que es la vida hermosa que es que mientras haya luz no existe oscuridad mientras tú te mantengas en luz mientras tú te mantengas con pensamientos amorosos hacia afuera y hacia adentro porque tienes que empezar hacia adentro para poder entonces irradiar hacia afuera ok entonces hay un trabajo que necesitas hacer dentro de ti donde con la ayuda de Dios la ayuda de tus ángeles de tus espirituales poder sacar esas creencias esas creencias negativas que están basadas en el miedo y no en el amor y si lo ponemos en un plano llevado a lo que nos han enseñado un poco la obra es si yo estoy con Dios ¿qué en contra a mí? y ya entrar nosotros como definir en ese en cuál grupo estoy y si estoy en este pues no tengo nada que preocuparme y le doy la atención a esto si lo llevamos al plano psicológico vamos a llevarlo al plano psicológico para explicarle un poquito más a Graciela y las personas que nos están acompañando hay algo en la mente nuestra Laurita que se llama el filtro reticular que es el filtro reticular es aquello que sin querer nosotros empezamos a filtrar y empezamos a ver ejemplo vamos a colocarlo como un ejemplo que es la mejor manera de hacernos comprender vamos a suponer que yo quiero comprar un carro y yo ya definí que el carro es blanco que es tal marca que es de tal tamaño ya lo tengo perfectamente claro cuando yo he definido eso que quiero salgo de mi casa yo creo que a Laura le ha pasado y se lo encuentra en cada esquina y uno diría milagro la vida me está mostrando que si me lo merezco no el carro siempre ha estado siempre ha estado solamente que ahora que usted activó su filtro reticular va a empezar a verlo que quiero decir con esto activemos nuestro filtro reticular espiritual para ver lo que queremos ver y yo indudablemente creo que cuando sabemos que estamos del lado correcto del lado de la luz del lado de esa compañía maravillosa de los ángeles de los arcángeles de los espíritus santos dios el maestro hermoso jesús todos pues de que me afano si ya cualquier problema mío es problema de ellos entonces desde que yo esté aquí hay un grupo hermoso y maravilloso que me está acompañando mi querida Laurita estamos llegando al final ha pasado una hora maravillosa de este tiempo de este encuentro si totalmente seguiremos buscando estos espacios para seguir conversando de estos temas que son de gran interés para muchas personas a todos los que están conectados les digo hoy viernes hoy viernes a las 3 de la tarde para todos los miembros del canal estará con nosotros Margot Vargas una conferencista mexicana que nos estará hablando de los 7 dones espirituales del ser es una conferencia privada para los miembros del canal quienes son miembros ya saben esta tarde hoy a las 3 de la tarde en vivo para ustedes para los miembros del canal mi querida Laurita un abrazo enorme muchas 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 gracias Dios le bendiga gracias por su tiempo amén pasamos un rato enriquecedor siento que aquí dice Oscar hace falta más tiempo ya habrá vida Oscar para seguir compartiendo tendremos a Laura nuevamente invitada aquí para seguir conversando porque del mundo espiritual hay mucho que decir e indudablemente del mundo espiritual hay muchas cosas que no sabemos me imagino que sí completamente completamente de acuerdo muchísimas gracias Cristian por tu invitación para mí fue un gran gusto y un placer estar nuevamente aquí en tu canal compartiendo con tu gente bella y también mi gente bella que también viene y está aquí viéndonos y acompañándonos de verdad que les envío un abrazo especial y muchísimas bendiciones a todos y cada uno y que continúen caminando en la luz con el amor y que no se olviden de llamar a sus ángeles esos seres de luz que están allí para que los están con ustedes las 24 horas del día llámenlos y pídanles por su ayuda y que los acompañen siempre ok gracias Cristian un besote de la distancia la oración la oración funciona muy bien Laurita la oración hecha con el corazón con el sentimiento no con una mente en repetición porque hay gente y lo digo amorosamente y todo esto lo hacemos simplemente para llegar a la para llegar a la conciencia yo soy una persona que oro que todo el día doy gracias que en la noche antes de orarnos a dormir oramos con mi señora y oramos de por sí lo único que yo tengo aquí este me acompaña todo el tiempo ¿no? que es un rosario que lo usamos que lo que que hacemos la oración sabemos que la oración tiene un poder enorme yo la he visto en acción y es maravillosa claro siempre será maravilloso a través de la oración conectarnos con esa divinidad mi querida Laurita muchas muchas gracias a todos ustedes un abrazo muy especial gracias por habernos acompañado les recuerdo hoy 3pm los miembros del canal un encuentro en privado con Margot Vargas para hablar de un tema maravilloso y seguimos en esta escuela de formación humana y espiritual Dios le bendiga a cada uno de ustedes como siempre les digo y les diré por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos a todos